Cuatro voces en el cielo sin cesar No se cansan nunca nunca de adorar Y le dicen santo, santo, santo es Al que era, al que es, al que viene Los ancianos se postraron a sus pies Le adoraron por su grande creación Al que vive por los siglos sin cesar Por toda la eternidad Yo también le adoraré Santo, santo, santo es el Señor 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 Jesús es aquí Como el amanecer Como el gran resplandor De una luz solar Así yo puedo ver La paz que hay en mí Así puedo sentir Así puedo sentir Que Jesús es aquí Tócame Señor Tócame de nuevo Hazlo como ayer Hazlo como hoy Quiero yo sentir El poder que baja Como manantial De su gran poder Arrastrado por el mundo Arrastrado por el mundo En los vizos andaba yo Caminaba yo sin rumbo Cuando grisos me encontró Arrastrado por el mundo En los vizos andaba yo Caminaba yo sin rumbo Cuando grisos me encontró Cristo es aquí Y Él te quiere salvar Abre tu corazón Y la paz encontrarás Cristo es aquí Y Él te quiere salvar Abre tu corazón Y la paz encontrarás Y ahora yo le canto Porque Cristo me salvó Cristo es aquí Transforma mi vida Y por Él vivo yo Cristo es aquí Cristo es aquí Y Él te quiere salvar Abre tu corazón Abre tu corazón Y la paz encontrarás Cristo es aquí Cristo es aquí Y Él te quiere salvar Y Él te quiere salvar Abre tu corazón Y la paz encontrarás Y el Dios que abrió el mar rojo Cristo es aquí Cristo es aquí Y grisos y amén Y Él te quiere salvar Y si tan solo tú crees verás el poder de Dios, que en esta hora se está moviendo en este lugar. Y eso no es para todos hermanos, es para aquellos que creen en Él. Y si tan solo tú crees verás el poder de Dios, está aquí, su gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Es aquí, sanando y libertando, es aquí, restaurando y levantando, hoy abre tu corazón, tu corazón. ¡Suscríbete al canal!